En este momento nos vamos a enlazar precisamente al interior de Televisión Azteca. Se encuentra Mónica Castañeda y ella va a recibir a Marco Antonio Regil. Y en un momento más vamos a tener toda la crónica. ¡Adelante! ¡Bienvenido! Gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Bien bajado del Papamóvil, Pati. Marco, bienvenido. ¡Qué hermoso! Alcobrarlo. ¡Qué agnóstico! ¡Bienvenido, Marco Antonio, a Televisión Azteca! ¡Mónica! ¡Muy bienvenido! Vamos a hacer este recorrido. Además es un gran... De acuerdo, de acuerdo. No estoy nada sola porque también Luna está conmigo para darte la bienvenida. Luna es tu mascota. Sabemos lo importante que son los perros y los animales para ti, así es que no podíamos dejar que pasaras por esta alfombra roja sin que estuvieras acompañado de Luna. Y mucha gente con sus celulares que viene a darte la bienvenida a nuestras pantallas. ¡Qué sorpresa tan hermosa! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola, hola! ¡Qué lindo! Oye, mira, ahí está tu rostro, la bienvenida a toda la gente que ha bajado en las oficinas porque siempre es grande recibir a un nuevo compañero. ¡Gracias! ¡Qué lindo! Mira, nuestras chicas de imagen, de maquillaje... ¡Qué sorpresa tan hermosa! ¡Qué lindo! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Estás nervioso! Estoy sorprendido, estoy feliz, estoy emocionado, nervioso o no, muy feliz. Muy feliz y el camino sigue porque Marco Antonio, como ya lo decía, o Pati, desde hace algunos días te incorporas a esta empresa para hacer escape perfecto, ya lo vas a platicar aquí al interior de Ventaneando. ¡Gracias! Ahí está, toda la gente que trabaja, los que vas viendo en el pasillo, los vas a saludar. ¡Qué buena onda! Y mis compañeros de medios de comunicación que están aquí también para darte la bienvenida y tomarte algunas imágenes. Oye, muchas gracias. Tú me dices si quieres con luna o sin luna. Como tú digas. Tú eres el invitado. Bueno, me voy con todo el perro, no, me voy a aguantar. Yo lo guardo. Adelante, por favor, Marco, para allá. Pues muchas gracias. Hola, hola, hola. En este momento, obviamente, Marco está siendo recibido por personal de Televisión Azteca y por varios medios de comunicación, pero recordemos quién es Marco Antonio Regil. Marco Antonio Regil Sánchez nació el 27 de diciembre de 1969 en Tijuana, donde desde muy pequeño soñaba con ser locutor de radio. Mientras viajaba en el asiento trasero del auto de su mamá, doña Irma Sánchez, y jugaba a presentar los hits musicales de aquel entonces. A los 15 años, se inició profesionalmente en la conducción, tras ganar un concurso local de búsqueda de talentos llamado El Superlocutor del 85 de Grupo Unirradio. Tres años más tarde, cuando su mamá sufrió un grave accidente automovilístico que la imposibilitó para seguir trabajando, Marco convirtió lo que hasta entonces era su hobby en su trabajo de tiempo completo en radio y televisión. En 1993, tuvo fortuitamente la oportunidad de conducir una de las noches estelares del Festival Acapulco 93, encabezado por Raúl Velasco, y fue a partir de esa gran oportunidad que su carrera dio un giro y condujo un sinfín de programas de concurso, certámenes de belleza, teletones en Centroamérica y numerosos especiales. En 2008, fue el primer latino en conducir The Pricing Right Life en Las Vegas, Nevada. Gracias a sus más de 35 años de trayectoria, ha sido reconocido por la revista Selecciones del Reader's Digest como el presentador más confiable de México y del mundo de habla hispana. Es vegano y amante de las mascotas. Su perrita Luna lo acompaña a donde quiera que va. En breve, Marco Antonio Regil debutará como conductor de Escape Perfecto, aquí en TV Azteca, por lo que Ventaneando le da la más cálida bienvenida. Bueno, ya está con nosotros Marco Antonio. No sé por qué puerta va a entrar. ¡Ah! ¡Por la puerta principal! ¡Por la del jardín! ¡Por la del jardín! ¡Mire, con todo el luna! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bienvenido! 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 ¡Ay, déjame te abrazo! ¡Gracias, Pat! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¿Qué pasa, mi Marco? ¡Bienvenido! ¡Estás bien grandote! ¡Estás bien grandote! ¡No, y me has visto bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya pasó! ¡No, no, no! ¡No me refiero! ¡Por el tacón! ¡No, no, no! ¡Bienvenido! ¡Qué hermosa bienvenida! ¡No me lo esperaba! ¡Te la mereces! ¡Precioso! ¡No eres cualquiera! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Muy lindo, muy lindo! Y aquí me dieron una réplica de Lunita. De Luna, y bueno, terminando la entrevista que tenemos aquí contigo, pues están algunos medios de comunicación que quieren platicar contigo de tu decisión de hacer Escape Perfecto. Sí, sí, estoy feliz, 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 esta producción de Sony para TV Azteca, que es un programa ya muy exitoso, que obviamente todos conocieron con el buen Rafael Mercalante, que le mandamos un abrazo con mucho cariño. Para mí es un honor tomar esta nueva etapa del programa. Y gracias por recibirme, sí, qué lindo. ¿Cómo te has sentido ahí, Marco, en los preparativos del programa, en todo? Pues muy bien, digo, es una responsabilidad grande, porque en este caso es un programa que ya ha tenido no un poco de éxito, sino muchísimo éxito. Sí, gran éxito. Entonces, pues más me vale que me salga bien. No, pero eres experto, Marco. Acabamos de ver la semblanza de tu vida profesional, y de tu vida profesional, y ya tienes un buen rato, una gran carrera, 35 años ya de haber empezado. Pero sí con especialidad en programas de concursos, que es el número mole, ¿no? Sí, aparte crecí viendo los programas de concursos, como fui niño fronterizo, entonces crecí viendo programas que después me tocó conducir, entonces... The Price is Right. The Price is Right, también he hecho todos esos. Claro. Entonces, sí, es padre cuando acabas trabajando en algo de lo que fuiste público, porque te gusta. Claro. Oye, pero ¿qué sucede en estos programas cuando de pronto no ganan algunos competidores? ¿No se te apachurra el corazón? Claro que se me apachurra, tengo un corazón de pollo. Este, pero pues es parte de, porque si no hubiera grandes perdedores, no hay grandes ganadores. Exactamente. Entonces, al final del día, pues es parte del juego. Oye, pero un premio de consolación. Oye, sí, de menos. Siempre hay. Pero estar ahí ya es un premio, ¿no? Es un premio, y muchas veces la gente, como en este caso de Escape Perfecto, que van y juegan en pareja, la convivencia que se dan entre esas dos personas, y todo por lo que tienen que pasar, los une mucho. Entonces, obvio, todos queremos que se ganen. Además, pero también de eso se trata un programa de concursos, que unos ganan y otros tienen que perder, pues es el chiste, claro. Para eso te rentas, ¿no? Sí. Aparte estoy emocionado, porque aquí también va a haber un auto. Y lo vas a decir así, obviamente, es tu marca. Pues, ¿lo decimos o qué? Sí. Todos juntos decimos, ¡un auto! Oye, pero qué bueno, eso va a estar bueno. ¿Qué extrañas la televisión? ¿Qué es lo que más extrañas de hacer televisión? La adrenalina, la magia, la adrenalina de hacer las cosas, que aunque estos programas no son en vivo, se graban como en vivo. Sí, claro. No puedes repetir la emoción de un concursante. Sí, no, imposible. Esa adrenalina es preciosa, y me encanta la tele, me encanta el ambiente, la verdad, sí, soy muy feliz haciendo lo que hago, pero sí extraño, claro que sí extraño. Pero fíjate, si a nosotros vemos que, angustiadamente, que el concursante no se sabe la respuesta, y uno se pone así en su casa, pues tú que estás al lado. Es que es el pánico, ustedes saben, cuando estamos frente a cámaras, algo que es muy obvio, tú estás así, mira, clásico, la gente ve un programa de concurso y está así en la sala, sentado y, ¡ay, yo hubiera ganado! ¿Se equivocó? Sí, si alguien cree que cualquiera puede, y a la hora de estar ahí, te ponen luces, cámaras, todo. No, y te ponen nervioso de estar en la televisión. Porque en vez de estar presente, empiezan a pensar en, ¿y si me equivoco? ¿Y si no lo digo bien? ¿Y si se burlan en mi casa de mí? Sí, entonces ahí los concursantes que mejor la hacen son los que logran... Controlar el nervio, como Pedrito, que gana un programa de baile, fíjate. Sí, ganaste. Un millón de pesos se llevó el señor. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, aquí en Azteca, su gran bailarín. Su último número fue de volador de papá, ¿te habías visto qué bonito le salió? Qué cosa. ¿Cuándo empieza, Marco, ya? Empezamos 10 de abril, 10 de abril al aire, en Azteca 1. Ahí empezamos, hace falta un tiempo, vamos a empezar nosotros ya a grabar en unos días, pero al aire vamos el 10 de abril. Oye, mi carrito, SESPEGEL va a ser tu Sancho Panza. Ya lo dijeron, no le dije la sorpresa. Ya lo estamos diciendo ahora mismo. Ya lo estamos diciendo en este momento. Es oficial, Mene. Es oficial. Sí, fíjate que... Es oficial de ventaneando. Es un gran tipo, Carlos. Es a todas. Lo hacemos de tiempo. Y cuando estuvimos platicando de esa posibilidad, ya que era una nueva etapa y querían hacer algunos cambios, dar una renovada al programa, pues dijimos, ¿por qué no hacer algo diferente? Siempre está como el conductor con una muy guapa conductora, así, toda muy linda. Pues, ¿por qué no meter a un comediante? Aparte que va a ser el que está en la jaula y nos va a recibir. Claro, le chispa a esa parte, ¿no? Sí, y aparte siempre hemos bromeado, Carlos y yo, de que sí es mi hijo adoptado. Siempre le digo, hijo mío, padre mío. Porque cuando me preguntaban, hace tiempo, que ahorita ya se acostumbraron a que estoy soltero y no he tenido hijos, pero antes siempre me preguntaban, ¿no quieres tener hijos? Entonces yo siempre bromeaba. ¡Carlitos! Voy a adoptar a Carlitos este pequeño. ¡Adóptame a mí! Adóptame a mí, por favor. Adóptame a mí también. Adóptame a mí. Pues, tengo que analizar tu presupuesto. Está de cara también. Esos zapatitos se ven caros. Me encanta, me encanta la señora. Se ven, pero no son tanto, ¿eh? ¿Ya eres autosuficiente o todavía hay que mantener? Ya, ya, pero tengo un hijo. Tengo un hijo. ¡Ay, no! Te convertirías en abuelo, así. Exacto, dígate. Así, ya soy tío abuelo. Ya, claro. Ya soy tío abuelo. Pero, bueno, feliz de trabajar con Carlos. Creo que vamos a hacer una mancuerda muy divertida. Él le va a dar un toque y un tono que yo no le puedo dar y yo haré lo mío. Entonces creo que el contraste de personalidades va a ser divertido. Va a estar muy bien. Y pues nunca hemos visto, en un concurso nunca hemos visto a dos conductores, ¿no? No, 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 no. No, sí es algo diferente, la verdad. Algo nuevo, algo diferente. En Europa es muy común, eso ya existe, pero acá... Es más tradicional hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Crees que estás en el mejor momento de tu vida? Ay, pues yo me siento en el mejor momento de mi vida. Estoy feliz porque, mira, estoy sano, todavía me siento joven, puedo moverme y hacer todo lo que quiero hacer. Y al mismo tiempo tengo ya la madurez. Sí. Todavía falta mucho para aprender, pero creo que ya estoy en un momento en donde disfruto mucho más la vida, me estreso menos. Ajá. Y sí, estoy feliz porque aparte de regresar a la tele, no porque necesite hacer televisión, sino porque quiero hacerla. Es de verdad un tema de mi corazón. Por disfrutarla. Por disfrutarla. Claro. Por disfrutarla y... Oye, tanto que bromeamos que venía yo aquí y decía, les tengo un anuncio y todo. Y Patti decía, no, yo sabría. Ahora sí es de verdad. Ahora sí es de verdad. Nos da mucho gusto que estés aquí. No, igualmente, igualmente. Y aquí en Ventaneando. Gracias. Y seguirás con tus podcasts. Sí, 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 el podcast ahorita lo tenemos ya grabado adelantadito. Grabamos varios episodios en sesiones de tres días, hacemos varios meses por adelantado. Y sí, voy a seguir, eso no lo dejo por nada. Pero sí, en los próximos dos, tres meses, mi equipo no me va a ver porque voy a estar en un nuevo equipo, aquí enfocado al 100% en escape perfecto. ¡Uy! Va a estar muy padre. Sí, todavía quiero ir al promo, a ver cómo suena. Por TV Azteca. A ver, ¿tenemos el promo o no? Ya lo tenemos. No, todavía no, pues no hay imágenes. No hemos grabado todavía. A lo mejor sí. Y al mito está muy bueno, si no, saca uno pirata, no te preocupes. Próximamente. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, haz de cuenta que te vamos a grabar el promo de escape perfecto. ¿A qué hora va a ser? Porque no sé qué hora va a ser. A las tres. ¿Después de ventaneando o antes o después? Yo calculo que a las tres o a las cuatro, sí. Escape perfecto, inicia este lunes a las tres de la tarde por Azteca 1. Ah, ya lo trae. Hizo voz, hiciste voz de locutor. Voz de locutor. No, así todo. Voz de locutor. Sí lo eres. ¿No? Sí, los locutores, bueno, este, por, ¿te acuerdas cómo anunciaban antes? Sí. Por Azteca 1. Yo sí quiero ser un poquito indiscreta. Dime. Porque siendo tan guapo, tan interesante, inteligente y todo, no tienes pareja. Por eso. No aguantas. Esto es muy caro. No aguantas tanta belleza. No, porque la relación más importante que tienes garantizada para todo el resto de tu vida es contigo. Entonces, estoy muy feliz conmigo. Estoy en una relación conmigo, con Dios, con mi familia. Y que no esté en una relación, tampoco significa que yo esté sueldo. Exacto, sí. No significa que no me revuelquen el pasto. ¡Ay, perdón! ¡Claro! De hecho, espérame que me quito unos pedazos. Unas felicitas. Estoy abierto. Estoy abierto a que la vida presente lo que tenga que presentar. Lo importante es ser feliz, Marco. Sí, es la cosa. A ver, ¿a qué edad se casó Clooney? A los 50 y tantos. Ya les gané, tengo 53. Por eso, o sea, ¿cuál es la prisa? Sí, pues ya estoy rompiendo récords. Si me llego a cazar... Si te llega, ya no se usa. Ya no se usa. El récord que quiero romper a ese largo plazo es durar más que Chabelo. Entonces, quiero ser el de los memes. Sí, claro. Quiero heredar ese lugar de que... De pronto, hablamos mucho de Chabelo, que es muy mayor. Ok, sí es un hombre muy mayor, pero al final de cuentas empezó muy chico. Y lo hemos visto en la televisión tantísimos años. Por eso sentimos que es antinubian. Es eterno. Pero el tema no es la edad, el tema es que está vigente. Ah, claro. Se mueve, hace, es un hombre joven. Y eso pasa, aquí se burlan, pero en Estados Unidos las más grandes estrellas son las... Ah, claro. Las de la experiencia. Te retiras a los 80, Bob Barker. Larry King, todos... O sea, traemos una reverencia por la juventud que no es muy sana. No, y menos cuando estamos viendo la calidad de lo que vemos en las redes sociales. De algunos, no de todos. De 90 por 100. No de todos, exactamente. No de todos. Pero al contrario, yo creo que para mí, yo no me quito mi edad, al contrario, la presumo, porque para mí cada año es un logro. ¡Claro! ¡Claro! Estoy feliz de tener mis 53. ¡Cada día! Sí, cada día. Cada día es un logro. ¿Cuál será tu escape perfecto? Mi escape perfecto. ¿La puerta? Mi escape perfecto. ¿La puerta de entrada? Debes de tener uno o varios. O un hotel de viaductos. ¿De qué estamos hablando? De donde la quieras agarrar. ¿Cómo el hotel de viaductos? No, 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 no. Pero hasta arriba. No, 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 no. Hasta resbaladilla tiene, pregúntale a la castañeda. Mándeme a Tulum. ¡Claro! A todos los santos. A un hotel de El Paseo de la Nación. De forma, ¿no? De Campos Elíseos. Un balconazo para que van a ir ventaneando. No son prácticos. Se tiene que atravesar al foro a grabar. Mejor por allá, por su alpa. Está muy bonito, mira. ¡Ahí está el fin de terreno! ¡Ya, ya, ya, ya! Hay varios. Pero hoy en día tiene uno que ser ya muy cuidadoso para los escapes, porque existe ventaneando. ¡Ah! Ventaneando y muchos celulares por todos lados. Muchos. Ahora todos son periodistas. Sí. Todos creen que son periodistas. Todos creen. Todos creen. Todos creen. Solo pocos. Y conductores. Claro, por teléfonos celulares y videos hay muchos. Eso sí. Paparazzi muchos. Entonces ya uno no puede hacer las cosas que hacía antes. No, ya no. Escapes, ya no hay escape. Imposiblemente. Ve como Pedrito conturbante que creen que es un rey mago el que llega a los moteles. ¡Ay, cómo! En septiembre. ¿Cómo a los moteles? En la vida he ido a uno. No me imagino bien a Pedrito. ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, presencia. Muchísimas felicidades. Gracias. Qué maravilla que estás aquí. Qué bueno que vas a conducir. Escape perfecto. Gracias, gracias. Y estaremos muy al pendiente. Ya les vamos a pasar pronto el anuncio. El promo. El programa. El promo, claro, original. Sí. De cuando sale al aire. Oye, y cuando ya me traiga, me voy a traer la luna a México. Cuando me la traiga, ya les traigo la luna de verdad. ¡Ah, maravillosa! Aquí sí es pet friendly. ¿Es pet friendly aquí? Sí, uy, sí. Hemos traído todos nuestros mascotas. Nadie es alérgico. Y todos nuestros camarógrafos y todos. Así es que somos pet friendly. Mira, mira. Mira. Precisamente. ¿Quién anda ahí? Ahí tenemos a... Matilda. Matilda. Es Matilda. Matilda, mígate. Matilda. Sí, para promover las adopciones. Ahí está temerosa. No, tiene sucividad con Televisa. Quiere, no quiere. ¿Qué no pase? Tiene sucividad con Televisa, pero no quiere entrar. Ya no hay eso. Oye. Ya no, ya no hay eso. No, lo que pasa es que está muy nerviosa. Pues es que la guírate. Sí. Chiquita. Vamos a acostumbrar. Échenla. Ya que una vez que arranque el programa y que tenga un rato, regreses con nosotros a platicarnos de experiencia. Claro que sí. Así vendrá felicidad. Sí, bueno, para el estreno, justamente. Claro, por supuesto. Sí, porque vamos a estar grabando mucho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y bueno. Bienvenido, mi Marco. Están esperando algunos medios de comunicación. Para allá. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.